Le damos paso a Johan Escobar Sánchez, quien nos tiene toda la información deportiva en Sonson TV Noticias. Natalia Duber, cordial saludo para ustedes. Bienvenidos y bienvenidas a los deportes en Sonson TV Noticias. Iniciamos contándoles que el equipo de Sonar se coronó campeón del torneo de la cancha sintética en el municipio de Sonson. El equipo de Sonar se coronó como campeón en el torneo de la cancha sintética tras vencer en un emotivo encuentro 4x3 a la plazuela. El partido se definió en el último minuto después de que Sonar remontara un marcador de 3x1. Más que competitivo, el torneo se destacó por ser un certamen recreativo para el intercambio de experiencias y el fomento de valores. Siete equipos participaron en este certamen, que entregó una premiación de 600 mil pesos para los primeros lugares, además de trofeos y medallería. La pretensión de la Dirección de Deportes es reiniciar este certamen en febrero de 2017.